hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact seguimos completando el evento caza de tesoros y estamos en el día número 3 vamos hacia el condado del instituto de ciencias de Fontaine utilizando el teletransporte de esta zona de aquí nuevo instituto de ciencias de Fontaine utilizando el teletransporte de esta construcción y ya veréis que ahora nos va a marcar en el mapa la ubicación amarilla donde nos vamos a mover importante tener el artilugio equipado para poder avanzar le damos a la zeta para que nos aparezca la en el minimapa el círculo esto ya lo sabéis de los anteriores días así que bueno por eso tampoco lo entro en detalles recogemos la primera partícula y entramos en el portal para ir a por la segunda que la vemos detrás de estos arbustos ya nos va a marcar la tercera moviéndonos por aquí a mira está muy cerca encima de este árbol al recoger la tercera nos marcará el punto de excavación para encontrar el tesoro a ver qué nos pide aquí comenzar desafío o vale enemigos vamos a derrotar los vale aquí tenemos de hidro así que no billet y furina no me sirven perfecto y estos son gilichur al derrotarlos nos van soltando las partículas para rellenar estas partículas de aquí la energía del ceiling necesaria para excavar el cofre tenemos el número 1 pero ya veis que en el minimapa arriba a la izquierda nos marca una siguiente ubicación de partícula de energía de estas que tenemos que recoger tres al hop para que nos marque la ubicación en el mapa siguiente a la izquierda parece ser que la encontraremos aquí este árbol dónde está a ver debe estar arriba y no se genera la estoy escuchando a no está ahí en los arbustos perdón vale digo la estaba escuchando y la tercera ubicación está donde el santuario de las profundidades aquí a mí a un escarabajo este no lo había visto yo perfecto ya al recoger la tercera nos marca la ubicación de excavación nos va a pedir recoger las partículas no derrotando enemigos sino como un desafío contra el log normal de recoger partículas entramos en el portal y bueno parece que lo va recogiendo solo nos quedará alguna por recoger si estas dos una vaya por dios mira que había dos para recoger dos me han dejado solo y fallo en una de ellas vale y tenemos la segunda completando el desafío muy importante ir otra vez a la ubicación para acabar este cofre sofisticado con las monedas del evento y las 10 protogemas ya nos dice que hemos encontrado todos los tesoros de este área número 3 ya mañana subiré el día número 4 así que nada si os ha servido dejar vuestro me gusta a vuestro comentario compartir el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy por si también lo ha hecho muchas gracias a ustedes